Gracias, Rubén, por la buena presentación. Buenos días, señoras y señores, autoridades. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Hemos podido comprobar que cinco años más tarde más del 80% de ellos siguen en libertad sin haber sido condenados o acusados por un nuevo deleito sexual. Hace más de 20 años que se vienen aplicando en las prisiones de Cataluña diferentes medidas con este fin. Los primeros programas de tratamiento de control de la agresión sexual se empezaron a aplicar en los centros penitenciarios a principios de los años 90. Se decidió adaptar un programa que ya había demostrado buenos resultados en otros países para la reducción de la reincidencia. Cuando hemos evaluado este mismo programa aquí en nuestro contexto, también hemos podido constatar su efectividad, su eficacia. Así, aquellos internos que participan en el tratamiento reinciden en una menor proporción que aquellos que no han sido tratados. Por otra parte, la experiencia internacional también nos dice que estos resultados se pueden mejorar si se individualiza la intervención adaptándola al nivel de riesgo de cada penado y si se da continuidad a esta intervención en un contexto de semilibertad, motivo por el que desde hace años se han desarrollado protocolos de evaluación de riesgo y se da una especial importancia a los permisos de salida, al régimen abierto y a la libertad condicional. Tal como lo explicaba un interno con sus propias palabras, un interno que estaba participando en uno de estos programas, nos decía El programa en la cárcel es como las clases teóricas del carnet de coche. Primero haces la teórica, pero luego cuando empiezas a salir tienes que hacer las prácticas. Y ciertamente, tal como sucede en otros ámbitos, la práctica en el mundo real requiere supervisión profesional. Así pues, el periodo de semilibertad es un momento crítico para asegurar que se consolida todo aquello que se ha trabajado en prisión. Y también para conseguir que el penado organice su vida futura después de un largo periodo privado de libertad. El programa Círculos de Apoyo y Responsabilidad entendemos que da respuesta a esta problemática, porque toda la actividad se lleva a cabo fuera de la prisión. En segundo lugar, un grupo de personas no profesionales acogen al interno que empieza a salir, le ayudan a ampliar su red social y le animan a hacer frente a las dificultades que se encuentra en su vuelta al medio donde va a establecer su vida. Diferentes estudios muestran que el miembro central, que es como se llama al penado que participa en un círculo, el miembro central mejora su expectativa de ser aceptado por su entorno y de ser capaz de cambiar su historia. Los voluntarios son miembros de la sociedad que están dispuestos a darle apoyo, pero que también le reclaman que se haga responsable de su pasado, de su conducta actual y de su plan de vida futura en libertad. En el año 2010 empezamos a mantener contactos con las organizaciones que estaban aplicando círculos en Reino Unido y en Holanda, porque vimos que contábamos con bagaje suficiente para llevarlo a cabo y que con ello podíamos dar un salto cualitativo en el modelo de reinserción y de prevención de la reincidencia. Podíamos fortalecer el puente entre la prisión y la comunidad para un tipo de delincuencia que preocupa especialmente a la sociedad. Y el primer paso fue aprender con más detalle cómo funciona este programa y ver cómo se podía adaptar a nuestro contexto. Para ello hemos podido hablar con voluntarios, profesionales, representantes de organizaciones que aplican el programa en Reino Unido y hemos aprendido de su experiencia. Veo por aquí caras que conocí en aquel tiempo. Hello. También creímos necesario explicar círculos a profesionales de nuestro entorno y preguntarles cómo se debía adaptar el modelo en Cataluña. Para ello también organizamos grupos de discusión con representantes de la Administración Penitenciaria, la Judicatura, la Policía, entidades sociales, personas del campo de la investigación y de la formación, en ejecución penal, entre muchos otros. Más tarde, en noviembre de 2011, el Centro de Estudios Jurídicos trajo a dos miembros de la organización Circles for You, perdón, Circles UK, para formar a trece profesionales de Cataluña que iniciaron el proyecto Circles Cat. En 2013 fuimos finalmente invitados a participar en el proyecto Circles for Europe. El Departamento de Justicia, como saben, junto con la Universidad de Barcelona y la Fundación La Caixa, han trabajado conjuntamente con socios de otros ocho países para poner en marcha tres círculos en Cataluña y los otros países en sus países respectivos. Me gustaría destacar que el proyecto europeo ha supuesto durante los dos últimos años mucho más que una buena oportunidad de financiación. Reino Unido, Holanda y Bélgica, que ya contaban con la experiencia de poner en marcha un programa de estas características, nos han permitido aprender de sus aciertos y también de sus errores. Sus recomendaciones en aspectos tan importantes como la selección y formación de voluntarios, el control de la calidad del programa o la difusión pública de éste, han hecho posible que hoy podamos presentar los resultados de un año de funcionamiento de Circles en Cataluña y que podamos hablar de su consolidación futura. Durante este tiempo hemos podido compartir dudas y dificultades, no solo con los socios con experiencia, sino también con nuestros colegas de Bulgaria y Letonia, que han ido siguiendo el mismo proceso de puesta en marcha. Irlanda, Francia y Hungría, que serán los próximos en implementar el programa, nos han enriquecido con sus valoraciones y con sus preguntas cada vez que hemos ido presentando nuestros progresos en la aplicación del programa. Como decía, hoy podemos presentar tres círculos que se mantienen en funcionamiento desde hace un año. Para llegar hasta aquí necesitábamos contar con un elemento clave, quince voluntarios y voluntarias comprometidos y capaces de acompañar a tres penados en este proceso. En el verano de 2013 pedimos ayuda a organizaciones de voluntarios y entidades con experiencia en programas sociales y debo decir que su respuesta ha sido desde el primer momento entusiasta. Nos han facilitado medios, profesionales y su capacidad de convocatoria para encontrar y seleccionar y formar a este grupo de voluntarios. Como resultado de ello, más de 70 personas han acudido a nuestra llamada. Pueden imaginar que pedir colaboración para un programa de reinserción con delincuentes sexuales es un asunto delicado. Sin embargo, desde la primera presentación pública de SERCLES en septiembre de 2013, hemos contado con una buena respuesta de profesionales y del público. Prueba de ello es que a los asistentes a aquel acto les pasamos un cuestionario en el que preguntábamos por su valoración del programa Círculos, su viabilidad en Cataluña y si estarían dispuestos a informar a otras personas respecto a este programa. Más del 70% de los que contestaron hacían una valoración buena o muy buena, hacían una valoración buena o muy buena, perdón, lo consideraban viable y estarían dispuestos a informar a otras personas sobre el programa SERCLES. El resultado de este funcionamiento durante un año de los tres pilotos y el apoyo público y social con que cuenta el programa han animado al Departamento de Justicia al objetivo de comenzar 2015 con tres círculos más en funcionamiento y es en lo que estamos trabajando ahora en este momento. Así pues, SERCLESCAT es un proyecto en desarrollo y no es una estructura, no aparece en ningún organigrama. Lo que une y organiza a profesionales del Departamento de Justicia, a profesionales de entidades sociales, investigadores, voluntarios, penados y tantas, tantas personas que colaboran en el proyecto es el objetivo común de llevar a la práctica un modelo de ejecución penal con el que estamos comprometidos. Un modelo que apuesta por dar continuidad al tratamiento en la comunidad y con la comunidad. Un modelo que apuesta por trabajar de forma más intensiva cuanto mayor es el riesgo, dedicar más esfuerzos a aquellos internos que presentan más riesgo, porque sabemos que esa es la política más adecuada. Y un modelo que apuesta por prevenir la reincidencia a través de la reinserción. En definitiva, les une una idea poderosa que se inició en Canadá hace 20 años. La idea de que se pueden evitar nuevas víctimas y a la vez apoyar al exdelincuente en su retorno a la libertad. Muchas gracias. Aplausos Gracias.